hola amigos saludos cordiales segunda parte de esta radio selena 211 voy a decir selena 211 porque aunque la tapa dice 210 210 es 211 esto fue que en su momento le coloqué esa tapa porque la tapa delantera y era la que tenía pero es un selena 211 entonces amigos a ver una sorpresa porque uno siempre va a la tremenda la tremenda quiero decir bueno vamos a ver qué fenómeno es el que nos encontramos claro hay una ventaja con respecto a esto y es que ya esta radio o bueno llamé a más familiar y siempre pasa que cuando uno está haciendo unas reparaciones y recibe un equipo que no ha sido el que uno ha reparado pues bueno a veces tiene que hacer más cosas en cambio cuando uno lo abre y empieza a analizarlo pues bueno enseguida le viene a la mente lo que uno ha ido haciendo aunque tengo que hacer la salvedad también me he encontrado cosas que no he hecho y que se ve que que también no sé cómo decir le han le han hecho algunas cosas porque por ejemplo esto yo no lo tenía así y me lo encontré así quizás para la hora de probar el suegro de mi hija bueno conoce algo también aunque es eléctrico pero bueno conoce algunas cosas y quizás eso fue lo que hizo pero entonces amigos quiero mostrarles cuál es el defecto que encontré en el equipo después de hacerle la observación visual siempre cuando tenemos un equipo que desconocemos lo que le ha pasado lo primero que uno debe hacer es analizar visualmente todo el aparato o sea ver si hay alguna mala conexión si hay algún cable suelto aquí había cable suelto también hay que ver que es un equipo que se cayó pero me parece que para la caída que tuvo podría haber tenido males mayores pero bueno todavía no nos vamos a adelantar tanto a los acontecimientos aquí les soldé un cable para hacer una comprobación cuando lo energizó vamos primero quiero para ponerle porque quite quite el altavoz este es el altavoz original que por cierto vamos a mostrar este que tengo aquí de prueba es el del 215 que observen tenía más potencia en su salida este es un altavoz de 8 ohm 8 ohmios 3 vatios en cambio los de los modelos anteriores era 8 ohmios 1,5 vatios aproximadamente dice un vatio un vatio dice un vatio 8 ohmios es este este modelo y el 215 si era más potente traía un altavoz observen qué pasa este modelo el 215 venía en la misma placa de audio venía la fuente de alimentación por tanto quedaba un espacio mayor para poder colocar en su interior un altavoz que tuviera un imán más potente que los modelos anteriores no venía así entonces vamos a hacer la siguiente comprobación este es mi altavoz de prueba aquí del taller hasta tanto no coloque los que quiero poner en la parte superior y a un detalle que olvidaba estos modelos el positivo va a masa este estas radios menos la selena 215 que si ya el negativo era el que iba a masa todos los modelos anteriores venían con el positivo a masa o a tierra entonces vamos a hacer la comprobación que quiero mostrarles voy a decir una cosa un poco a lo cubano amigos vamos a vacilar este equipo para los que no entiendan en el lenguaje de los cubanos vacilar es disfrutarlo vacilar no es duda porque quizás a lo mejor uno dice vacilar y puede pensar que es que se tenga duda no vacilar en el argot nuestro es disfrutarlo una cosa suave así ese es el sentido así que vamos a vacilar este este equipo vamos a colocarle entonces ya el altavoz que lo tenemos aquí y vamos a energizar ahora quiero hacer una observación escuchen qué indica eso que tenemos un cortocircuito en la fuente de alimentación el control de volumen lo tengo totalmente cerrado si el cortocircuito hubiera sido en la etapa de potencia con el control cerrado no se escuchaba o sea había que subir el control de volumen para escuchar precisamente ese sonido en cambio con el control cerrado completamente con esto diferenciamos siempre las reparaciones de los de las radios es contraria o sea desde el audio hasta la sintonía rf antena ahora cuando sucede un caso como este que estamos viendo hay un corto pero un corto en la fuente de alimentación precisamente como lo diferenciamos porque si tuviéramos un problema de cortocircuito en la etapa de audio tendríamos un sonido como ese pero si cerrábamos el control de volumen dejaba de escucharse ese hum y es el caso que no ocurre aquí aquí tenemos el control totalmente cerrado y tenemos el sonido ese de cortocircuito ya con esta comprobación con esta comprobación ya nosotros sabemos o localizamos que el defecto no está en la etapa de audio está en la fuente de alimentación ya eso es un detalle un poco del cacharreo para uno saber ubicar en donde es que está el defecto ahora como matamos esto bien hacemos la siguiente comprobación vamos a poner una fuente externa para alimentar si la radio no sale pues nada ahí mismo ya sabemos que el problema está en la fuente de alimentación energizamos por eso saqué este cable para acá nada que se me pegue aquí y aquí tenemos la radio vaya se me desmontó se partió el cablecillo de la FM bueno se oye un poco bajito pero recuerden que encontré un capacitor aquí también ya la radio está funcionando por lo menos esa es la FM vamos a ver MW efectivamente no hace nada en AM aquí tenemos nuevamente la FM vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué me gusta? Bueno amigos, ya con esta sencilla prueba que hemos hecho, ya sabemos que el problema está en la fuente de alimentación. Bueno, es muy probable que el transistor P213 se haya puesto en corto, hay que recordar que esto se cayó, es probable que a lo mejor haya algo que se haya pegado, porque una de las cosas que tenía esta radio es que todo el montaje venía muy apretado, por decirlo de alguna forma. Esta es la etapa de la fuente de alimentación, aquí tenemos el transformador y aquí arriba, fíjense, aquí arriba viene la placa de la fuente, o sea, ahí viene la cuarteta de diodos, vienen estos dos transistores, este para regular la corriente y bueno, y aquí el P213. Y este pequeño espacio es donde entraba la bocina, el altavoz aquí, o sea, cuando cerraba este era el pequeño espacio que quedaba aquí. Incluso, este no lo tiene, ahí va una chapilla para que no haya interferencia con el imán que no lo trae, esta no viene con eso, pero bueno, ahí viene una pequeña chapilla para un poco proteger de interferencias. Así que algo debe haberse pegado y provocó un cortocircuito en la fuente de alimentación. Muy probable que se haya llevado el transistor P213. Es muy probable que ese sea el defecto producto de la caída. A mí siempre me gusta, cada vez que trabaje todos estos equipos, cerrar el variable, el condensador variable, cosa que uno en la manipulación las placas no se vayan a pegar, aunque ya tengo el antecedente que esto se cayó. Por tanto, esperemos que no haya habido ningún daño al condensador variable. Y por lo menos ya tenemos el defecto localizado. No trabaja la M, por lo que vimos no trabaja la M tampoco. Hay que ver si algo aquí se desmontó. Hay que cambiar estos capacitores. Este capacitor está reventado. Está reventado. No sé si ahí la cámara lo logra. Este que está aquí está reventado. Quizás el volumen está un poco bajito para el buen volumen que tiene esta radio. Y voy a aprovechar que lo tengo así desarmado. Como les dije, vamos a vacilar esto. Vamos a vacilar esta radio. Y vamos un poco a la teoría de esta radio. Como les había comentado, este modelo, que es el Selena 211, toda su etapa de audio son transistores de silicio. La etapa de frecuencia intermedia y el módulo de FM son transistores de germanio. O sea, silicio para la etapa de audio y germanio para todas las demás. Ahora, el módulo de FM llevaba dos transistores de germanio del tipo GT313. Que son... Deja a ver si tengo alguno a la vista. Creo que aquí no tengo ninguno a la vista. Pero bueno, vamos a verlo aquí. Miren. Vamos a ver si aquí la cámara lo... Vamos a ver aquí. Aquí tenemos los dos transistores de germanio. GT313A y GT313B. Ambos transistores, pues bueno, uno era RF y el otro era oscilador y mezclador. En cambio, ya el modelo 215, que es este que tenemos aquí, venía con transistores de silicio. O sea, es el mismo o por lo menos bastante parecido, pero sí con transistores de silicio. Si la mente no me falla, BT1 era KT368, que es este, KT368, y estos dos KT339, que se sustituía por el BF199. O sea, RF, oscilador y mezclador. En cambio, este, llevando dos transistores solamente, uno para la RF y el otro para oscilador y mezclador, tenía más ganancia que este modelo de módulo de FM con transistores de silicio. Y eso era lo, vamos a decir, contraproducente, desde el punto de vista, que llevando tres transistores de silicio, pues bueno, tenía menos ganancia que sus predecesores, que era el Selena 210, 206, y este tenía pérdida de ganancia. Por eso es que los técnicos viejos en esto siempre dicen, no, 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 pero los modelos antiguos eran mejor con los GT 313. Y entonces, eh, tenían más ganancia que el modelo del 2.15. O sea, esto es, esto es una... Vamos a decir que una diferencia bastante notable entre un modelo, entre los modelos anteriores y el último modelo del Selena 215. Vamos a apartar un poquito esto, vamos a apartarlo, porque ya tenemos aquí el defecto localizado, que es lo que nos interesa, saber ya el defecto que tenemos. Y ahora quiero mostrarles, entonces, lo que tenía en... En lo... En toda la documentación que siempre me gusta tener, este es el Selena 210, 211, que es este. Este es lo que se le llamaba el pasaporte. Aquí viene todas sus características, todo lo que le llaman el pasaporte. Este es el Selena 210 y este es el Selena 215, que es el último modelo que entró al país. Entonces, aquí venía, antes, teníamos una publicación muy buena que ya no existe, que era la revista SIG, que pertenecía al Ministerio de Comunicaciones, y siempre en sus páginas, pues bueno, traía muchas explicaciones de diferentes equipos, no solamente de radio y receptores, había una sección que era para radio y receptores, y otras temáticas. Y entonces, esto es del año 1973. Yo dije en el anterior video 1976. En cambio, fue producido en 1973. Es una radio de segunda clase, con 19 transistores, 18 diodos. Y fue producido en el año 1973. O sea, que comenzó su producción en 1973. Bueno, aquí todas las características, las frecuencias, las bandas. Aquí dice que el Selena fue diseñado sobre la base de un radio receptor Okian. Habíamos hablado del Okian, océano. Y se diferencia de esta única y exclusivamente por su formato exterior. E insignificantes variaciones de su circuito eléctrico, principalmente en el circuito de FM, onda corta, onda media, onda larga. La etapa de audio frecuencia y baja frecuencia. Entonces, bueno, viene todas sus características. Selector de banda tipo tambora. Seis baterías de 1,5 voltios. Ajá. Nueve voltios trabaja. Seis baterías de 1,5 voltios de tipo R20. Y producido para la red para 127 o 220 voltios. El receptor puede estar funcionando con una alimentación hasta de 3 voltios en caso de que la batería esté en caída. Aquí, bueno, viene su esquema. Aquí tenemos efectivamente GT313B para el circuito de RF y el otro GT313, el A, viene, o sea, para oscilador y mezclador. Y aquí tenemos la conmutación, la mazorca, el cambio de banda. Con las diferentes bobinas para las ubicaciones de las frecuencias. Esto es muy interesante, amigos. Toda esta información es muy interesante. Aquí viene, para el amigo Eduardo Hidalgo Castillo. Lo que comentábamos, pues bueno, aquí tenemos toda la documentación. Déjame ver cómo te la hago llegar, porque esto habría que sacarle fotocopia. Porque, aunque este es un Selena 206, no hay tanta diferencia desde el punto de vista de la circuitería entre el 206 y el 210 o 211. Ya que eso, en el caso del 211, lo que cambia es la etapa de audio, porque viene con transistores de silicio. Pero toda la etapa, como es Germanio, pues bueno, sirve para... O sea, es común para los dos modelos. Y bueno, aquí las sustituciones de transistores. Todo esto son anotaciones. Está muy bueno, muy bueno todo esto. Aquí viene toda la lista de sus componentes. Es una pena, amigos. Una gran pena que estos... Estas publicaciones de aquel tiempo... Ya hoy en día no existan. Cómo hacer la colocación aquí de la pita de dial. Todo cómo va el cordel del dial. Todo lo que viene siendo las bobinas, los números de vuelta. Muy bueno que está esto. Y siempre yo digo que la documentación es muy importante para uno poder... Bueno, esto está... Ya se lo pueden imaginar, son muchos años. Ya digo, yo era un niño cuando esto. Pero bueno, aquí viene... Los soviéticos, por lo general, lo hacían de una manera en forma de bloques. Aquí, por ejemplo, el módulo DFM es el módulo U1. El módulo U2 viene siendo todo lo que es la tambora del cambio de banda. Lo que decíamos nosotros, la mazorca. El módulo U3 es todo lo que viene siendo la FI. U4 la fuente de alimentación. Y U5 la etapa de baja frecuencia. Y bueno, el diseño de la ubicación, tanto del circuito como también la ubicación en la placa vista desde arriba. O sea, viéndola así. Donde es que van los componentes y bueno, ya la función de esto. Y este pequeño recuadro que se ve aquí, pues bueno, es la sustitución de, en el bloque de FM, la sustitución de los capacitores para ponerlo en la FM 88108. Era así, vamos a decir, que a grandes rasgos. Y bueno, por aquí, aunque no tiene una buena calidad de... Pero bueno, cómo viene la parte del impreso, de las calles o pistas del impreso. ¿Dónde es que van? Aquí tenemos entonces, este es el Selena 206. Gracias a la revista SIP, que esto es cubano. Ahora, después tuvimos el Selena 210, que es el anterior a este. Aquí lo tengo, bueno, desarmado. Esto es de los años, amigos. Pero aquí, por ejemplo, la diferencia que traía transistores, por ejemplo, a la salida, transistores de germanio y de silicio. Transistores de germanio y de silicio. Y este, que es el 211. O sea, que es el mismo modelo, pero 211. A ver dónde lo podemos ver. Aquí hay dos placas, porque son dos diseños de las variantes. Aquí dice 211. Esta es la variante del 211. Y esta es la variante del 210 y 212. 212 aquí no vino. Su módulo de FM también viene dos, porque viene para la FM, tanto la F211, que es para la FM 88108, y 210212, que era el módulo de FM para la frecuencia europea, la que usaban los soviéticos. Y por último, ya vino el 211, que es este que tenemos aquí, que era 211 y 217. Aquí, bueno, tenemos igual BT1, que sería el KT3126, sería el RF, no sé si la cámara... De todos modos, esto lo vamos a dar con más profundidad. BT2 y BT3, que sería el oscilador y el mezclador. Y bueno, la etapa de FI y la etapa de audio, con la fuente de alimentación incorporada a la etapa de audio. Es por ello, que al ponérsele la etapa de audio en la misma placa de audio, pues entonces ese espacio se aumentó, y era por eso que se podía colocar un altavoz que tuviera un imán más potente. Y a la vez, al tener este circuito integrado, que es el K174UN7, que es el típico A210, bueno, ya el circuito se hacía más pequeño en la etapa de audio, o sea, un solo transistor de pre, una red de tono, y de ahí ya atacaba al integrado. Ese es el modelo de Selena 215, igual es recuadro para la sustitución de las capacidades para ponerlo 8808. Y bueno, ya por aquí, el... Mucho más grande, tiene mucha mejor vista, todo lo que es el impreso de cada módulo de FM, de FI, de la etapa de audio, y las bandas de onda corta, onda larga, onda media, y bueno, la de FM, que la FM realmente era un puente, un puente, aquí no está, pero bueno, no está, en este no está, era un puente entre dos bornas, y ya esa era la colocación de la FM. Radio Priopnik, o sea, Radio Receptor Selena, esquema eléctrico de la radio Selena. Ya. Pues, amigos, como les dije, vamos entonces a disfrutar esta radio. Y, como les dije, ya detectamos el defecto, ya sabemos que su problema está en la fuente de alimentación. Y, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a dejar este video en esta ubicación. ¿Por qué razón? No quiero excederme en el tiempo de exposición, y voy a hacer cosas que van a estar fuera de cámara. ¿Por qué? Porque esta radio tenía un problema, que era lo incómodo de trabajar en ella. Hay que sacar estos tres tornillos, ¿verdad? Estos tres tornillos, pero, antes de eso, hay que desoldar los cables del módulo de FM. O sea, observen, hay que, primeramente, sacar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, viene de izquierda a derecha, ahí lo dicen en la misma chapa del blindaje, los cables. Zafar estos tres tornillos, dos de aquí y uno de aquí, y abrir la placa. O sea, la tapa de la placa. Pero siempre teniendo cuidado que nada se pegue. Porque todo está muy apretado, por decirlo. La placa de FI. Entonces, aquí yo tendría, no está trabajando la M. Ya sabemos que la FM está trabajando. Aquí sería la sustitución de este capacitor, que me parece que es de 50 microfaradios. Bien, ahí podemos poner 47 microfaradios y sustituimos ahí el capacitor. Pero como tenemos que llegar a la fuente de alimentación, pues tenemos que hacer todo este remandingo de sacar todo esto para llegar a la fuente de alimentación. También podemos, porque además de quitar aquí, podemos zafar la tapa portapila, que es la que sirve de soporte hacia la fuente de alimentación, y por debajo podemos sacar todo el tinglado de la fuente de alimentación. Pero eso vamos a dejarlo para el próximo video, que sería la tercera parte de esta radio. Conclusión de todo. Descubrimos el defecto. El defecto en la fuente de alimentación. Ese tipo de defecto puede ocasionarnos una equivocación en el caso que si nos da ese jump, podemos pensar que el problema está en el audio o en la fuente. Pero si nosotros comprobamos con el control de volumen cerrado que ese sonido se escucha, pues ya ubicamos el defecto en la fuente de alimentación. Si el problema estuviera en la etapa de baja frecuencia, cuando nosotros cerramos el control, no se escucha nada. Queda limpio todo, no hay sonido. Con la fuente, sí se oye el sonido de baja frecuencia y ya eso nos indica que hay un cortocircuito. Y hay un gran cortocircuito ahí porque suena fuerte. O sea que el problema está en la fuente de alimentación. Esa es la enseñanza que tenemos en el día de hoy con esta reparación. Así que vamos a dejarlo aquí. Fuente de alimentación y veremos de ahí en lo adelante. No trabaja la onda media tampoco. No funciona la FM, se oye un poco bajito. Yo se lo achaco también a ese electrolítico que está ponchado. Y bueno, y ahí vamos a probar capacidades. A veces audio bajito. La mayoría de las veces son problemas de condensadores, o sea capacitores, que perdieron su capacidad y el volumen tiende a bajar. Nada más. Una radio fabricada en el año 1983. Este modelo fabricado en 1983. Así que nada más. Amigos, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado lo que hemos hecho. Que aprendamos siempre algo nuevo. Y bueno, vamos a seguir haciendo un desglose de esta radio. Mostrando paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Algunas cosas no las haré delante de cámara por lo que les dije. que tiende a ser un poco incómodo. Pero como no puedo tampoco editar, lo más que puedo hacer es darle pausa al teléfono. Pues bueno, vamos a ir por parte. Y bueno, vamos a ir mostrándoles lo que hemos ido haciendo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, como siempre digo, déjenme sus comentarios. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo video sobre la radio Selena 211. 211. Aunque parezca 210 es 211. Hasta la próxima.